En primera, River recupera su lugar en primera, la fiesta, la alegría y el desconsuelo de Almeida, de Amato, laburante señoras y señores, River, River es el campeón, River está en primera, 363 noches de sufrimiento para este sueño que se hace realidad, River está de vuelta en primera señoras y señores, el millonario, otra vez en primera, ahora recupera el lugar que nunca debió perder, es uno de los grandes del mundo, el millonario le ha ganado al mirante Brando, 2 a 0, chavo. Ahí estaba el abrazo de Almeida, en su debut como entrenador, River subió, siendo campeón lo acompaña Quilmes, nada menos que Quilmes, que era el cuarto en esta historia, pero River llora, River festeja, River debe festejarse, lo merece, ha ganado un campeonato increíblemente difícil. Allí Almeida con la mujer, que lo puede acompañar, que siempre está a su lado, ahí está Matías, ahora festejo señores, en lástima que invadieron, lástima realmente, es una fiesta de los jugadores, no de la gente, de los jugadores. Está festejando, la gente de Junta se está agarrando, se está agarrando Junta por otro lado, aquí los muchachos. Se quiere pelear con Toya, ¿no? Este se tiró al follo directamente, señores, River ha logrado el ascenso, el cervecero, sí, Quilmes. Ahí está Junta de nuevo. El equipo de De Felipe, y localizan los muchachos del Almirante Brown, por un arbitraje de Toya, que fue malo, pero sobre todo los líneas, que erraron en jugadas claves, hay que decirlo. El partido 0 a 0 erraron en el primer gol de River, y después le impidieron al Almirante Brown que venga a quedar a mano a mano con el arquero de River. Por eso ya no importa, River... ¡Tan fiel, señor! ¡Gracias! ...para la discusión de la semana, esto quiero decir. ¡Rio, eres el campeón de la temporada de la semana, a ver! ¡Porque tú eres un diosal! ¡Ponemos en tu mano a River, señor! ¡En tu mano lo dejamos para que tú lo sigas bendiciendo! ¡Y prosperando todos sus sueños en el nombre de Jesús! ¡Gracias, Mati! ¡Gracias! ¡Gracias, Mati! ¡Gracias! ¡Gracias, Mati! ¡Gracias! ¡Gracias, Mati! ¡Gracias! Y el retorno de River, también está Roa, en Andas Almeida. Merecido, puso la cara, había que ponerla, había que poner la cara y bancarse la mala. Él la puso, aún en la época del descenso, se están metiendo por todos lados a la cancha. A ver, Pablo, a ver, Chori, estás con la familia, muy emocionado, la gente te agradece. ¿Qué sentís, Chori? Una alegría muy grande, muy grande. ¿Dónde deben salir ustedes? Ahora yo voy. ¡Ságan, ságan! ¡Qué importante, Chori! La familia ha sido importante en tu vuelta a River, ¿no? Es la fundamental. Es lo más importante que tenemos nosotros, jugadores. Fuiste clave, Chori, para que River otra vez vuelva a la máxima del fútbol argentino. ¿Tenés lágrimas en los ojos? Muy contento. Muy contento. Sí, ¿eh? Bueno, ahí teníamos el Chori Dominguez. Vuelvo a preguntarme, ¿cómo siquiera se plantea alguien no fetichar? ¿Qué te parece, Chau? Es un momento que realmente, me parece, hasta fuera de lugar no hacerlo, ¿no? Absolutamente. Bueno, está desbordada la seguridad privada, lo vemos. Lamentablemente, en esto se falló. Esperemos tener tiempo para escuchar en vestuarios también. A los protagonistas. Esto debería ser una fiesta con los jugadores en la cancha. Vaya nuestra felicitación al Chielmes. A ver. A ver. A ver si acabamos con Leo Poncho. A ver, a ver, a Leo, a ver. No, espera. Sabemos lo que nos jugaba. Bueno, Leo, a ver, lo primero que te salga. Es lo que vino acá, lo que decíamos todos, lo que nos merecemos. Ustedes no saben la fuerza que tiene el grupo este. Lo que me hubo vivido este año fue para después sobrevivir en cualquier tipo de... En la sociedad hay muchas cosas. Y pensar que mucha gente decía que no iban a festejar esto. ¿Cómo no iban a festejar? Si era un trabajo hecho, un trabajo realizado y se festeja siempre. Bueno, y decime a quién recordás en este momento. La familia, la familia. La gente que siempre estuvo. No supo valorar, bancar. Y bueno, la situación es la que se presentaba. Había que estar siempre con las luces alécticas porque la gente necesitaba eso. Nosotros necesitábamos traer eso. Y bueno, hoy hemos... Y además, Leo, también la cara que dieron los muchachos siempre, ¿no? En un momento difícil para River. Porque había que jugar este torneo. Había que jugarlo, eso está claro. Es muy difícil. Es muy difícil llevarlo día a día. Y la situación en la cual vivimos hoy generaba todo esto. Que llega esta fecha y no sabe. Gran tipo. Y todo nos invada y todo nos... Todo era el doble, todo más sacrificio. Pero hay un grupo fuerte. Hay un grupo realmente que valoro que todo esto, los más chicos fueron los que llevaron todo esto. Porque hay muchos chicos que subieron a salir en estos momentos y los que más hicieron fuerza. Y ahora a disfrutar la primera división porque te vas a quedar. No, ahora me quedo. Si vine para eso, vine para disfrutar. Tomé un paso muy importante. Y bueno, además, a poder afrontar esto de otra manera. Y sabemos que Geto merece otra historia. Gracias, a disfrutar. A ver, con el uruguayo Sánchez. Bueno, ¿cuántas ganas tenías de jugar este partido? Mucha, mucha. La verdad que mucha. Se sufrió mucho afuera, pero gracias a Dios se logró algo que es impresionante. Mirá lo que es la gente. Y la verdad que es un sacrificio de un año. Lo festejaron todos. Y además con el plus de que son los campeones de este torneo tan complicado. Sí, la verdad que sí. He sufrido todo un año sabiendo las cosas que teníamos en contra. Pero bueno, siempre con mucho sacrificio y mucha humildad tratamos de salir adelante. Y gracias a Dios hoy se dio algo que todos veníamos buscando. Y que gracias a Dios se dio ahora. ¿Tenés que elegir un momento, un gol, una situación en este largo recorrido de la primera vez nacional? Y creo que Instituto. El partido de Instituto fue clave para nosotros. Siempre confiamos. Y bueno, hoy gracias a Dios se dio todo. Nunca bajamos los brazos. Y bueno, hay que festejar ahora. ¿Va a ponerse la camiseta para jugar otra vez en primera? Esperemos, esperemos. Ahí teníamos la palabra de Sánchez. Gracias, Matías. Dale. Bueno, el primer abrazo que se dio Almeida más allá del banco de suplentes es con Luciana, con su esposa. Porque evidentemente estuvieron atrás de Almeida durante todo este periodo, ¿no? Impresionante, Luciana. Impresionante. Estoy súper orgullosa de él. No sé qué decir. Lo adoro. Tiene unas pelotas así grandes. Lo puso a River en lugar donde nunca se tuvo que ir, que es en primera división. Con esos gladiadores que tiene como jugadores, me llena de orgullo él, los jugadores, todo el cuerpo técnico. Estoy feliz, no tengo nada más para decir. A pesar de las críticas y... Las críticas le dieron fuerza para seguir adelante. Para seguir adelante y para no bajar nunca los brazos, que es lo que hace Matías. Nunca afloja. ¿Y ahora querés que se quede para dirigir en primera? Me encantaría. Que se quede mucho tiempo más. Allí está la esposa de Almeida. Bien, muy bien, Héctor. Muy bien. Y ese abrazo tremendo con su mujer. La importancia de la familia al lado en los momentos difíciles. En cualquier orden de la vida. La familia es lo que te da la fuerza para seguir adelante. Bueno, señores. Se ha terminado este suplicio. Esta pesadilla para River. También para Quilmes. También para Quilmes. El cervecero es de primera, señores. Salud. Quilmes por volver a primera. También ha trabajado duro. Ha tenido que afrontar la salida de un técnico en un momento clave. Como fue la salida de Caruso y la llegada de Felipe. Está cercano a mi crianza, Quilmes. Yo conozco, tengo muchos amigos. Después de perder con Patronato, dieron por terminado todo. Era la promoción. Y a partir de esa tranquilidad, Quilmes empezó a crecer. Con de Felipe, porque se le ha vido Caruso. Y empezó a crecer Quilmes. Y alguien me dijo, y los charlábamos porque esta semana fue tema de conversación, que de los cuatro, el que estaba más relajado era Quilmes. Pero no porque Brown de Puerto Madryn iba a jugar con algunos suplentes por tener la promoción. Sino por el propio Quilmes. El partido con Instituto, cuando Quilmes ganó 2 a 0, lo puso de nuevo arriba. Quilmes acompañará a River a la primera división. Campeón River, segundo Quilmes. Central e Instituto jugarán la promoción. Lo grandioso de este campeonato, Pablo, es que se definió en la última fecha. Sí, señor. Estoy transmitiendo como si hubiese jugado. No, sí, señor. Y que ha sido dramático. Hemos tenido errores arbitrales, pero que hoy lo favorecieron a River. En otro momento lo han perjudicado. Uno habla siempre por sobre todas las cosas de la transparencia del fútbol argentino. River, a ver, muchos decían River no se va al descenso. Y se fue al descenso. Y hoy recuperó su lugar. Pero seamos claros, si River hubiese sido favorecido realmente, llevaría 10 puntos de ventaja. Y terminó penando, ganándole al almirante Brown, haciéndole 3 goles en el segundo tiempo. Señores, pausa y volvemos. Quédense, ya venimos con todas las repercusiones, más notas. River es el campeón y logró el ascenso. Junto a Quilmes, los dos, de vuelta en primera. ¡Ya venimos!